Hola, qué tal querido público, feliz sábado y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Finalizamos nuestra semana con mucha inestabilidad, podríamos estar experimentando lluvias heladas que se podrían extender para la noche, así que muy recomendable si van a hacer cualquier actividad afuera, lleven esos paraguas. Por ahora 47 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 44 y un 96% de probabilidad de lluvias para esta zona, 48 para ustedes en el área de New Jersey con mínimas de 41 y un 96% de probabilidad de precipitaciones, 49 para Nueva York con mínimas de 45, un poco más fuerte para esta zona con un 97% de probabilidad de lluvias. Mientras que tenemos una humedad relativa en horas del día un poco alta de 87%, viento soplando desde el este de 10 millas por hora. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 5 y 48 con una humedad relativa de 87%. Estas lluvias empiezan a debilitarse de noche, así que podríamos estar experimentando lluvias intermitentes acompañada de vientos un poco suaves desde el norte de 8 millas por hora. Ya todo este sistema sale de nuestra área de madrugada, así que por precaución lleven esos paraguas y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América.